Y es alerta en C5N, alerta en la mañana. Tenemos que hablar del resultado preliminar de la autopsia al cuerpo de Daniela Tota Santillán, que determinó que tenía el 90% de su cuerpo quemado. Nos llama con urgencia Rafael Palavecino, que trabaja en vivo desde Castelar, en el móvil de C5N. Rafa. Rafa, ¿nos escuchás? Bueno, ya vamos a estar con Rafael Palavecino en vivo desde el domicilio de la Tota Santillán. Y reiteramos la información, el resultado preliminar de la autopsia al cuerpo de Daniela Tota Santillán indicó que murió producto de un síndrome afíctico. Y que tenía al menos el 90% de su cuerpo quemado. Además, este resultado preliminar también determinó que no presenta signos de defensa. ¿Sí? No presenta signos de defensa al cuerpo de la Tota Santillán y el resultado preliminar de la autopsia nos da el detalle. El 90% del cuerpo quemado. Vamos a intentar retomar el contacto con Rafael Palavecino en el móvil de C5N. Rafa, ¿ahora me escuchás bien? ¿Cómo estás, Juan? Sí, buenos días. Estamos en la calle Luis García al 1900 en Castelar, en la casa de la Tota Santillán. La información que arrojan fuentes policiales y judiciales es un 90% del cuerpo quemado sin signos de violencia. Este es el informe preliminar de la autopsia que ya terminó. Obviamente, el informe completo toma algunas semanas más para conocerse en profundidad. Este es el domicilio donde las únicas personas que llegaron fueron algunos amigos. Un amigo reciente, una persona que hacía material para redes sociales. Trabajaba con él en cuanto a la comunicación de algunos boliches en la zona y nos contaba acerca de la situación en la cual lo encontraron a la Tota Santillán el domingo a la noche. Conocemos un poco la historia sobre cómo fue que lo hallaron en este lugar. No respondía llamados. Estaba preocupado su entorno más cercano. Lo llamaron cuando se acercaron a la casa, incluso no atendía la puerta. Y a partir de la estancia de un fiscal que intervino en esta situación, le dio la orden a la policía para que rompiera la puerta y ahí fue cuando encontraron la situación. Encontraron a la Tota Santillán tendido, quemado, con una botella, con un líquido inflamable, fósforos también. Se había producido en el interior de esta vivienda un cortocircuito, por eso estaba sin la electricidad funcionando en esta casa. Cuando retiraron el cuerpo, bueno, hicieron la autopsia y tenemos esta última información sobre cómo estaba el cuerpo de la Tota Santillán con, insisto, el dato del 90% del cuerpo quemado, Juan. Bien, Rafa, ¿continúan los trabajos, los peritajes allí en el domicilio de Santillán o ya finalizó todo? No estoy viendo movimiento fuera del domicilio, sí hay un móvil de la policía bonaerense con dos oficiales en el lugar y no hay mayor movimiento. Uno esperaba quizá que llegaran otros allegados, familiares o amigos. Obviamente con los medios presentes en la puerta de la casa de la Tota Santillán va a ser muy difícil que se acerquen los dos hijos que tenían, los dos hijos incluso también, también a su vez tienen hijos, la Tota era el abuelo y lo van a velar en Morón, si bien estamos en el partido de Morón, acá en Castelar lo van a velar en la zona de Morón Sur, que queda algunas cuadras de acá y ya está, dentro de poco se va a comunicar el horario en el que lo van a velar y le van a dar el último adiós. Bueno, muy bien, reiteramos la información, el resultado preliminar de la autopsia brinda este terrible detalle, ¿no? El 90% del cuerpo quemado, el hallazgo de combustible en el domicilio. Tenemos también en imagen lo que ocurría hoy, bien temprano, pocos minutos antes de las 10 de la mañana, con el ingreso del personal, de la policía científica, para avanzar con las tareas, con el peritaje y con el relevamiento de toda la escena. Habló también hace algunos instantes Pablo, uno de los mejores amigos de Daniel La Tota Santillán, allí en la puerta del domicilio. todavía trabaja policía en el lugar y a la espera, por supuesto, de los familiares, los seres queridos, para poder darle el último adiós, ¿sí? A Daniel La Tota Santillán, que fue encontrado muerto en su casa, en el barrio de Castelar, ayer por la noche, a sus 57 años. Tenemos entonces el resultado preliminar de la autopsia. Y Rafa, vos marcabas, no queda ya trabajo fuera del domicilio, si tal vez las últimas medidas dentro. Sí, Juan, te agrego una información más con respecto a algún dato que pueda sumar a todo esto. Encontraron también el teléfono celular de La Tota Santillán, que va a ser analizado. Pero, por ahora, la calificación legal es averiguación de causales de muerte. La justicia y la fiscalía cree tener, obviamente, para modificar esta calificación, una hipótesis un poco más sólida. Pero, bueno, hay que esperar hasta tanto lo informe la fiscalía, el fiscal general de Morón, que más adelante va a dar algún tipo de información sobre la evolución de esta situación. Si es que hay alguna información relevante dentro del teléfono celular también.